L-L-L-Los de la D-R-Records Camino por mis calles, mirando para arriba Pensando cómo será el día de mi despedida Pero mejor no pienso, prefiero vivir tranquilo Total, cuando me vaya, desde allá los cuido A los que van pa'l cielo, lo siento, no podré verlos Tengo bien clarito que voy directo al infierno Por tantos pecados que en la vida he cometido Me gustó la mala vida, yo no estoy arrepentido Yo no pedí esto, en el destino estaba escrito Desde bin morrito, pandillero y drogadicto Y me vale madre si por esto he de morirme Lleven lo que era y caguas cuando toque despedirme Porque entre lo que era yo conocí a mis amigos Me avientan algodón para fumar en el camino Jefita no se agüite de antemano una disculpa Si yo me hice así fue solamente mi culpa No quiero que me lloren si mañana me voy Quiero que pongan mis rolas y las canten mis homeboys Díganle a mi jefa que la quise más que a nada Y me disculpe si nunca fui como ella lo esperaba No quiero que me lloren si mañana me voy Quiero que pongan mis rolas y las canten mis homeboys Díganle a mi jefa que la quise más que a nada Y me disculpe si nunca fui como ella lo esperaba El día de mi velorio que mi barrio esté presente El FB, mis carnales no me borren de su mente No ocupo decir más ustedes ya saben que pedo Saben que son mi familia ya saben cuanto los quiero Agradezco de cor a los buenos y malos ratos Con ustedes compartí noches de risas y de llantos Tantas madrugadas, tantas amanecidas Tantos cotorreos, tantos pedos, tantas riñas Estuvieron conmigo y no me dejaron abajo Lo que piense la gente a mi me importa un carajo También a mi familia las amo no lo duden Mis tres mujercitas les encargo me las cuide Son todo lo que tengo son mi motivación Al puto que me las toque lo mando para el panteón Bueno me despido por si mañana no estoy Nos guachamos pronto familiares y homeboys No quiero que me lloren si mañana me voy Quiero que pongan mis rolas y las canten mis homeboys Díganle a mi jefa que la quise más que a nada Y me disculpe si nunca fui como ella lo esperaba No quiero que me lloren si mañana me voy Quiero que pongan mis rolas y las canten mis homeboys Díganle a mi jefa que la quise más que a nada Y me disculpe si nunca fui como ella lo esperaba